Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Ana Vázquez Colmenares, soy la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y me da mucho gusto compartir hoy con ustedes este tema de comunicación, género y publicidad. Es un tema muy amplio y estas capacitaciones son breves para aprovechar a aprender desde casa. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Esto lo vemos en otra capacitación que se llama el ABC de género, pero quiero recordar estos dos elementos. El sexo se refiere a la categoría biológica, a la anatomía de una persona, mientras que género es una categoría sociocultural que se refiere al conjunto de ideas, de creencias y atribuciones sociales construidas culturalmente sobre el rol que desempeñan en la sociedad las mujeres y los hombres. Género entonces es un constructo cultural, social y representativo y simboliza las diferencias sexuales en una sociedad. El género alude a las formas históricas y socioculturales que son determinadas por un sistema de dominio masculino que se llama patriarcado y que ha designado cuál debe ser la organización, la participación, el rol de cada mujer y de cada hombre. El género entonces, diría la antropóloga norteamericana Gail Rubin, opera como una estructura de poder, así como la clase social o la raza. El género estructura, la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la vida social y por eso se expresa también en la comunicación y la publicidad, que es lo que vamos a ver hoy. Vean este cartel. Es una familia, es una familia china, es un anuncio de hecho asiático, donde hay una familia representada por cuatro integrantes, un hombre, una mujer y dos hijos. Lo interesante y terrible al mismo tiempo es, vean, la representación que en la camiseta de cada uno está establecido respecto a su género y a su rol. El hombre tiene una camiseta que dice work en inglés, eso significa trabajo. La mujer tiene una camiseta que dice cook, o sea, cocinera o cocinar. El niño más pequeño tiene una camiseta que dice cry, que es llorar. Y la niña tiene una camiseta que dice play, que es jugar, una niña un poco más grande. Entonces, la infancia también tiene una representación de roles y estereotipos, en este caso llorar y jugar. Y los adultos tenemos una representación también de estereotipos y de roles. Los hombres como si solamente trabajaran y las mujeres como si solo cocináramos. Pero hoy, y sobre todo desde una institución como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, hablamos de la igualdad en la diferencia. ¿Qué significa esto? Que las personas somos diferentes, pero somos iguales en tantos seres humanos. Somos diferentes en tantos sexos, pero somos iguales en dignidad. Esa es la igualdad en la diferencia. Entonces, en nuestra sociedad la diferencia se produce sola por el sistema heteropatriarcal, porque tenemos esta construcción que se llama género, que nos atribuye ciertas características y organiza la vida social para los hombres y las mujeres de una manera diferente. Y por eso hay que hay instituciones como la Secretaría de las Mujeres. En todos los estados prácticamente hay institutos y secretarías, porque estamos en la ruta de construir la igualdad sustantiva, la igualdad de hecho. Porque la igualdad de derecho ya está en nuestra Constitución, en México, perfectamente está garantizada la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero en la práctica no. Y la comunicación y la publicidad son dos herramientas que, por un lado, contribuyen a abrir las brechas de desigualdad, pero que podrían contribuir a cerrarlas. Por eso me interesó tocar este tema el día de hoy. Nos enseñan desde bebés, inclusive antes de nacer, somos socializados en cuanto a sexo género. A las nenas las visten de rosa, a los nenes de azul, se nos asignan roles y estereotipos desde muy pequeñas. Entonces vamos a recordar qué es esto de roles y estereotipos. Tareas y actividades que son aprendidas y que son asignadas a las personas a partir de su sexo, haciendo que se perciban como femeninas o como masculinas, esas son roles. Como las mujeres son buenas para cocinar. Y estereotipos son las ideas expectativas de cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas a partir de haber nacido hombre o mujer. Muchas veces los roles y estereotipos acaban siendo un prejuicio y una fuente de discriminación. Veamos algunos ejemplos de roles y estereotipos en las mujeres. Se nos dice, desde muy chiquita se nos repite y en las películas lo vemos y en las telenovelas y en la literatura, que las mujeres no controlan sus emociones. Nos representan muchas veces llorando, histéricas. De hecho, esa palabra histérica fue acuñada en la psicología y utilizada por uno de los grandes maestros de la psicología y de la psiquiatría por Sigmund Freud como una asignación, una característica de las mujeres, la histeria. También los roles y estereotipos designan que las mujeres son buenas escuchando problemas. O sea, somos un buen hombro para llorar. Mientras que los hombres son emocionalmente como niños, no tienen esta capacidad, que los hombres son más fuertes que las mujeres y no lloran. Aunque en realidad es la educación que les damos a las niñas y a los niños la que hace que a partir de los cuatro años de edad, y hay estadísticas muy claras, aunque desde que nacen hasta los cuatro años no hay mucha diferencia en cuántos minutos al día lloran niñas y niños. A partir de los cuatro años empieza a disminuir el número de tiempo que los niños lloran y eso tiene que ver con la socialización. Se les incita y se les exige que ya no lloren porque ya están grandes, porque son niños. Entonces es la manera en la que estamos construyendo ese género, no es que los hombres naturalmente sean seres incapaces de sentir emociones o de llorar. Otro rol y estereotipo que tiene que ver con las mujeres o con el sistema patriarcal es, por ejemplo, las mujeres solo hacen ejercicio para estar delgadas y para gustarle a los hombres. No les gustan los deportes porque no son competitivas, porque las mujeres no saben trabajar en equipo. En cambio los hombres son buenos para los deportes, sobre todo en los deportes para trabajar en equipo. Pero como lo explicaba en el ABC de género, esto también tiene que ver con el proceso de socialización y con lo que vemos casi todos los días. A los niños pequeños los ponemos a jugar fútbol desde pequeñitos, a ver con sus papás ven el domingo, tal vez ven la televisión, ven el partido de fútbol. Se les incita y se les invita a que se formen parte de esta comunidad interesada en el fútbol. Las niñas han llegado mucho más recientemente a esto. Hay muchísimas mujeres, por supuesto, que les encanta el fútbol y además son extraordinarias jugadoras. Sin embargo, en esos dos deportes, por ejemplo, el fútbol masculino y el fútbol femenino, hay muchas diferencias. Y una de ellas es que los hombres en ese deporte ganan mucho más que las mujeres. Entonces ven como hay una brecha, desigualdad. No nada más en la manera en que como sociedad abordamos el fenómeno del deporte con nuestras hijas e hijos, sino también como industria del deporte. Otros roles y estereotipos que encontramos tienen que ver con que a las mujeres hay la creencia o se reproduce esta creencia de que las mujeres se nos dan naturalmente las tareas de cuidados y las tareas domésticas. En cambio, que los hombres son inútiles para cocinar, para las tareas domésticas y muy malos para cuidar a personas enfermas. Entonces, claro, al hacer esta reproducción de roles y estereotipos, los hombres tienen menos incentivos de participar. De hecho, muchas veces cometemos el error de decir, a ver, que te ayude, que me ayude a la tarea doméstica, en lugar de hablar de corresponsabilidad. Pero si queremos construir una sociedad en igualdad, tenemos que hablar de corresponsabilidad, no de ayuda en las tareas domésticas y de cuidado. Otro estereotipo es que las mujeres son miedosas y los hombres son violentes. Otro, que si una mujer tiene sexo sin estar casada o con un compromiso formal, es una chica fácil. En cambio, un hombre que tenga muchas relaciones sexuales, al revés, es un triunfador. Entonces, vean cómo los roles y estereotipos que están en todo el sistema patriarcal, los reproducimos todo el tiempo en la manera de hablar, pero también en la comunicación y en la publicidad, que es a lo que quiero llegar el día de hoy, empezamos con esta lámina. Ven dos imágenes ahí. El trasfondo narrativo de estas imágenes dice, la mujer necesita un hombre que la conquiste y la domine y la cuide. A cambio de un anillo que representa la seguridad, se mostrará sexualmente dispuesta. Es brutal este anuncio de la mujer con las piernas cerradas y las piernas abiertas ante la cajita del anillo de compromiso. Y el anuncio de abajo, un perrito muy simpático que es acompañado por una publicidad de una cerveza que dice, es fácil ser hombre y la palabra anzuelo. Es decir, ese animal tierno que va a servirle como anzuelo a un hombre para conquistar a una mujer, porque cualquier estratagema es permitida a un hombre, dado que desde el punto de vista patriarcal, se ha construido ese estereotipo de que los hombres son insaciables sexualmente. Veamos otros ejemplos de publicidad donde el patriarcado se reproduce. En estos dos anuncios también de esa misma cerveza, cuyo nombre no voy a decir, el trasfondo es, el hombre es insaciable sexualmente y las mujeres son para él objetos sexuales que pueden ser consumidas como un buffet. Por eso está la palabra buffet ahí delante de tres mujeres vestidas de una manera muy sugestiva, mujeres además con un estereotipo también de son delgadas, son altas, son guapas, son jóvenes y dicen buffet. Y en la de abajo es una chica también con poca ropa, con un bikini junto a una botella y el eslogan es por los que quieren jugar botella con ella. En ambos las mujeres son objetos de ese deseo del hombre, que es el sujeto. Entonces en el patriarcado en realidad si se fijan, vean esta enorme diferencia, subordinación respecto del papel que se le asigna al hombre y a la mujer. Y lo reproducimos, estamos en el siglo XXI pleno y sin embargo seguimos viendo estas campañas de publicidad que repiten y repiten y repiten estos roles y historietipos y las vemos y las normalizamos. Otra, aquí hay dos ejemplos también de es fácil ser hombre, una hay un árbol y dice baño y otra hay ropa tirada y dice closet. El trasfondo narrativo es el hombre es un ser rudo, tosco, troglodita, que por sí mismo es poco civilizado. Por eso el hombre requiere a una como mamá universal que lo eduque y lo civilice, inclusive siendo adultos, no nada más niños. Ellos por sí solos son inútiles para las teorías domésticas. Por eso, porque los hombres tienen permiso de permanecer como niños en relación a sus hábitos en el ámbito doméstico en esta sociedad, pues claro, es fácil ser hombre y en ese resentido la campaña tiene un trasfondo de verdad. Es una campaña totalmente sexista que está evidenciando una desigualdad que tenemos en virtud del sistema patriarcal y de la construcción genérica. En la siguiente, en la lámina vemos otra, otro spot, otro anuncio que dice por los que no se rajan, ¿no? Y vemos a un hombre que se está rasurando con un cuchillo, o sea, una actividad que parece peligrosa. El trasfondo narrativo es el hombre es rudo, el hombre ensalza sus virtudes de valentía y de virilidad. Entonces, en esa medida, el hombre se determina y se autoafirma. En las siguientes láminas vemos algunos relacionados con mujeres como, digamos, el objeto prioritario de esa publicidad. Aquí vemos dos anuncios. El primero está una mujer muy sonriente, es un anuncio de los años 50 y con productos de limpieza. Y en el de abajo es una joven también muy sonriente, guapa, vestida y ataviada como novia y dice, te vas a casar y no sabes cocinar, diplomado en cocina mexicana y cocina oriental. Entonces, las mujeres, en el trasfondo narrativo de estas dos publicidades, las mujeres tienen el papel fundamental de madres y esposas y las instituciones sociales, incluyendo las empresas, deben ayudar a las mujeres a cumplir con ese rol y por eso deben tomar clases de cocina y por eso deben de darles trapeadores cada vez más eficientes o máquinas de lavadoras más rápidas, productos de limpieza que huelan rico. Pero si se fijan, no ninguno de esos anuncios invita a desmontar la desigualdad. Mantenemos la desigualdad de que las mujeres sean las responsables únicas del trabajo doméstico, que además es no remunerado, pero aparentemente en una sociedad, digamos virtuosa, les ayuda a las mujeres a que hagan estas tareas de una forma más simple. Otros ejemplos aquí, donde el patriarcado se reproduce en la publicidad. Vean tres ejemplos. En el primero hay una mujer acompañada de este personaje de una campaña de productos de limpieza, un hombre súper fuerte. Ella también con la misma actitud corporal. En la de abajo también una mujer joven haciendo un gesto de fuerza, mostrando músculo. Entonces si se fijan, la virtud en nuestra sociedad de un hombre está en sus músculos, también en su dinero, por cierto. En cambio la fuerza o virtud de una mujer está en ser buen ama de casa, pero también manteniéndose sexy y bella. Por eso en la tercera imagen ven a una mujer que está dando un beso apasionado a un hombre, a su pareja, pero al mismo tiempo tiene en la mano una botellita de limpieza. Entonces vean cómo se reproducen estos roles y estereotipos que las mujeres deben de cumplir para ser buenas y es el mandato del patriarcado. Aquí tenemos otro que lo tomé del supermercado una vez que fui, donde se celebra el Día del Niño, que por cierto nosotros desde la Secretaría de las Mujeres decimos que es el Día de la Niña y del Niño. Y la publicidad de este supermercado dice con C, de campeón. Entonces se pone a un niño muy activo, con casco, con un cochecito, claramente representando esas virtudes del deporte, de la actividad, de la diversión. Y en cambio en el Día del Niño, no dice Día de la Niña, también del Día del Niño se pone a una niña toda vestida de rosa, con juguetes rosas, que representan además una labor, la de cocinera. Entonces a él es con C de campeón, los hombres están para ser campeones, ese es su mandato, y en cambio las mujeres están para ser cocineras, ese es su mandato. La misma letra, pero dos aplicaciones estereotípicas, sexistas, en una publicidad de un supermercado. En la siguiente vemos, hablamos del tema de la competencia entre las mujeres, la falta de sororidad. El patriarcado nos ha hecho creer que las mujeres somos naturalmente competitivas entre nosotras y nos tenemos celos. ¿Y competimos por qué? Pues porque tenemos que pelear por los mejores hombres, por atrapar a ese hombre que nos va a mantener y tenemos que pelearnos entre nosotras también para lograr tener o atrapar a este hombre por el resto de la vida. Entonces por eso ese anuncio dice la mujer que no cuida su plata no viene otra y se lo come, además es una alusión sexual claramente, pero vean cómo está basado justamente en esta idea de que no existe sororidad. Tenemos otra capacitación de estas desde casa para que puedan aprender acerca de la sororidad como una herramienta para la construcción de igualdad. La sororidad es, así como los hombres tienen la fraternidad, las mujeres tenemos la sororidad, una herramienta de alianza entre nosotras para fortalecernos y no competirnos entre nosotras. Pero hay muchísimos dichos dichos patriarcales que reproducen esta idea de que las mujeres juntas ni defuntas los han oído o que las mujeres somos nuestras peores enemigas y demás. Entonces esta idea es no solamente errónea sino es muy malévola porque contribuye a generar una falta de sororidad y solidaridad entre las mujeres y por eso vemos a muchas mujeres que critican el movimiento feminista cuando en realidad es gracias al movimiento feminista que hoy disfrutamos de tantísimas libertades las mujeres. Hoy podemos votar y ser votadas, no podíamos y lo hemos logrado gracias al movimiento feminista. En México apenas fue en 1953, en la mayor parte de los países fue después de la primera guerra mundial, apenas en el siglo XX. Gracias a las feministas, a estos movimientos, las mujeres podemos hacer cosas que hoy nos parecen naturales como tener una cuenta del banco o tal vez tener una tarjeta de crédito o compadre en línea. Ustedes saben que en España por ejemplo fue hasta 1975 que dieron la autorización para que una mujer pudiera abrir por sí sola sin el permiso de un tutor hombre una cuenta de banco. Gracias a las feministas. Hoy, no sé si sepan, pero en Arabia Saudita hay mujeres que no pueden manejar, desde luego no pueden votar, pero no pueden ni siquiera acudir al doctor solas ni autorizarse a sí mismas que las operen aunque requieran una operación quirúrgica, requieren el permiso de un hombre. Entonces todas estas cosas, estos avances que hoy tenemos nosotras, el derecho a heredar, en muchas culturas las mujeres no, simplemente por ser mujeres no podían heredar del patrimonio de sus padres. Hoy lo podemos hacer, hoy podemos ser jefas de empresa, podemos aspirar a dirigir las presidencias municipales, las gubernaturas, los países. Todas esas conquistas son gracias al movimiento feminista, pero sin embargo el patriarcado nos sigue insistiendo en que nosotras competimos entre nosotras. ¿Para qué? Para desmovilizarnos. Otro ejemplo. Ah no, aquí ya vamos a empezar con las recomendaciones. Lo primero es resignificar y hacer conciencia de que esta publicidad está mal y no transmitirla, no permitirla, escribir a las compañías que producen estas publicidades sexistas y machistas y hacerles saber nuestra inconformidad, esa es una primera cosa que hay que hacer. Y en segundo, promover otras formas de comunicación. Que mi éxito laboral, por ejemplo, en el caso de una mujer, no dependa del escote, porque en México y en muchos países sigue prevaleciendo esta idea y la publicidad es otro ejemplo de ello, de que quien no enseña no vende, sobre todo las mujeres. En cambio, los hombres pueden no enseñar nada, estar vestidos desde la cabeza a los pies, cubiertas su piel y sin embargo pueden vender, pueden vender, por ejemplo, de acuerdo a un estereotipo, fuerza, virilidad, triunfo. Entonces hay que expresar con claridad por qué los roles y estereotipos de género son discriminatorios y pueden ser sexistas. En publicidad de gobierno hemos visto también algunos errores y que quisiera señalar. Hay campañas que pretenden un buen fin, como por ejemplo campaña de lactancia que ven aquí y sin embargo el mensaje es incorrecto porque es sexista. Si te fijas, esta campaña dice amamantar a tu bebé lo protege de enfermedades como diabetes, obesidad o infartos. Ese mensaje está muy bien. También dice amamantar es lo primero que puedes hacer para asegurar la salud de tu hijo. Eso está excelente, eso está escrito. Pero ¿qué vemos en las fotos? A una mujer, bueno, a dos mujeres sexualmente representadas, desnudas. No es una desnudez, digamos, sin connotación sexual, es una desnudez con una connotación erótica. Y dice no le des la espalda, daré el pecho, pero en una actitud de pose erótica. Entonces hay una contradicción en ese mensaje y esa es una campaña de gobierno. Hay que hacer campañas que sean muy claras en su mensaje, pero también en que utilicemos representaciones con personas de carne y hueso. No modelos que están reproduciendo también cánones de belleza que no son ajenos, aspiraciones que no son nocivas, delgadeces, por ejemplo, que hace que muchas adolescentes quieran imitar a estas modelos, que son además cánones de belleza inalcanzables, absurdos, y entonces se someten a dietas rigurosísimas, a procedimientos, en fin. Aquí tenemos un anuncio de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de una campaña que busca desnaturalizar y desnormalizar la violencia. Humillarte en público o en privado es violencia, les recordamos. La violencia no es normal, la violencia contra las mujeres te afecta a ti también. O sea, a hombres y a mujeres la violencia nos afecta. En este siguiente cartel, esta es una comunicación con enfoque de derechos humanos. Debemos intentar resaltar la posibilidad de que los hombres y las mujeres decidan sobre sus propias vidas en igualdad y con pleno respeto a sus derechos. Entonces, este es un cartel de Zaragoza, España, que dice, Casa de la Mujer, de fiesta sin agresiones sexistas. No es no. Porque muchas veces justamente el mandato patriarcal que induce a los hombres a creer que ellos son insaciables sexualmente y que las mujeres, en el fondo, también, pero no les está permitido expresarlo. Entonces, que muchas veces se reproduce esta idea de que las mujeres que dicen que no en realidad sí quieren. Entonces, es importante recordar que no es no. Y por eso este cartel me gusta, porque dice, de fiesta, muévete con libertad y seguridad, respeta la diversidad, no te pases, acosar no es ligar, tolerancia cero al machismo. Si presencias o sufres una agresión sexista, no te calles, no es no. Ni las aglomeraciones ni el alcohol son excusa para el acoso sexual. Presta ayuda, no seas cómplice y solicita ayuda y ahí tiene un teléfono. Por cierto, el teléfono de auxilio aquí en México y en Oaxaca es el 911 y para hacer una denuncia anónima, el 089. Aquí tenemos otro ejemplo de publicidad no sexista y que quiere comunicar con enfoque de derechos humanos. Cuando tocamos temas de violencia de género, esto no es fácil porque es importante no revictimizar a una mujer haciendo ostentación de su condición de víctima. Estos anuncios que las representan golpeadas con el ojo morado, sangrando, las están revictimizando. Entonces, si se fijan, esta es una propuesta que hizo aquí el equipo de comunicación que representa la ausencia de esta mujer víctima de feminicidio, pero sin revictimizarla. Dice, ella iba a ser la primera doctora en su familia. Ni un sueño roto más alto a la violencia feminicida. Entonces, tenemos que seguir reproduciendo este tipo de comunicación con el enfoque de derechos humanos, una comunicación para prevenir y detener la violencia de género contra las mujeres porque la violencia nunca es normal. La violencia no debe ser natural. La violencia siempre es responsable de la persona que la ejerce y ni una mujer más debe ser víctima de violencia de género y no debemos soportar que haya ni una mujer menos en nuestro país y en el mundo. Hoy existen 10 feminicidios diarios en México. Esto es inadmisible y por eso hacemos este tipo de campañas. Otro tema en la comunicación ya proactiva y con enfoque de derechos humanos es que promovamos las historias positivas de las mujeres, que representemos a las mujeres en roles activos, proactivos, productivos y creativos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Andrea Cruz, que es la primera piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Ella es una oaxaqueña y la vemos saliendo con una foto donde está ataviada con su uniforme, con un avión que representa que ella es piloto aviadora. Entonces, sí, es una foto de poder, es una foto que nos inspira a verla. Tenemos a Nadia López García, que es una joven poeta oaxaqueña, premio nacional de la juventud, también en una foto con un muro de adobe que alude a su origen y a su condición de mujer indígena y también de una joven creadora. Y con esto damos fin a esta primera parte. Como ven, es un tema súper amplio el de género, comunicación y publicidad. Espero que les haya gustado y los espero en una siguiente capacitación aquí aprendiendo de género desde casa. Muchas gracias.